A propósito, la Federación Nacional de Comerciantes pide a las autoridades locales regresar al pico y cédula de los días pares e impares. Todo esto para evitar que siga aumentando el desempleo en la ciudad, pues están preocupados por las cifras y también le piden más flexibilidad en estas restricciones. Las cifras de desempleo en Santander y especialmente en Bucaramanga y el área metropolitana siguen preocupando a los representantes del sector comercial. Actualmente hay 134.000 desocupados por causa de la pandemia. Esto debido a que además estamos frenando el 50% de la población. El comercio ya se siente impactado en más de un 86% debido a estas medidas de restricción. Y es muy importante entender que la tasa de desempleo ha subido a cifras históricas en los últimos 20 años. Para mejorar la cifra de empleo en la ciudad, Fenalco Santander propuso cambiar nuevamente el pico y cédula, pasar de dos dígitos a par e impar. De contagios y poder pasar de un pico y cédula de dos dígitos que inhabilita en más del 90% el tráfico de los comercios. Es decir, que una persona solamente puede salir una vez a la semana para el comercio formal y buscar que este pico y cédula cambie a un pico y cédula par e impar. Es muy importante para nosotros vincularnos en este proceso de reactivación económica y es por esto que hemos invitado a las alcaldías del área metropolitana y a la gobernación a tomar esta honorable sugerencia por parte del gremio y adicional a la ampliación de los horarios que vayan desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche como actualmente están para generar mallas de turno entre nuestros trabajadores y evitar las aglomeraciones. Directivos de FENALCO proponen analizar las cifras de la pandemia y poner en marcha nuevamente un cambio en las medidas que permitan reactivar el sector comercial sin dejar atrás la responsabilidad de acatar las medidas de bioseguridad.